Néstor, pues, ¿cuál fue una copa? ¿Tú le decís tomar la noche? Somos abajo y ahora la verdad que pude haber hecho más en tres de los cuatro goles y nada, hay que trabajar, aquí no hay culpables, ni Luis, ni el cuerpo técnico, ellos hacen creo que lo posible porque el equipo esté bien y cuando uno sale a la cancha y comete ese tipo de errores, ese tipo de cosas que repito, muy puntuales en lo personal, no queda más que dar la cara y decir que el equipo está trabajando bien, por otro lado me deja tranquilo porque en cuanto al equipo, porque creo que sale bien, se generan muchas jugadas de gol y se maneja con el balón bien el partido. ¿Qué pasa con los brazos? ¿Qué pasa con los brazos? ¿Qué pasa con los brazos? No, al parecer un esguince y mañana van a hacer estudios en la mañana y a ver, a ver qué sale, esperemos que nada y pues a ver. ¿Cómo explicarle la afición? ¿Otra vez hoy a luchar? No, no, la afición lagunera es exigente y solo nosotros tenemos que revertir la situación y demostrarles en la cancha, no hay otra ahí, somos nosotros los responsables. La verdad hoy un partido de muchas sensaciones, tuvimos creo que en general muchos errores y bueno, los pagamos caros y la verdad que duele, duele porque obviamente no estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, hay que levantar la cabeza, hay que salir de este pequeño bache y bueno, tratar de pensar en lo que viene. ¿A qué se le atribuye esto? ¿Qué pasa con los errores? ¿Falta de acompañamiento? ¿El sol? Como dije antes, yo creo que por ahí este partido hemos cometido errores que nos han costado caros, en el marcador por ahí nos acercamos y por ahí nos volvían, al ratito nos volvían a convertir, entonces yo creo que hay que corregir esas cosas, hay que estar más concentrados y bueno, hay que unirse, hay que ver lo que estamos dejando hacer y en la semana corregirlo y como les decía, de una manera rápida porque esto pasa y hay que encontrar la victoria enseguida.